Yo realicé el sueño de mis 15 con una fiesta espectacular. Mis 15 también fueron inolvidables. Por eso vamos a inscribir a una amiga muy especial en el concurso El Sueño de Mis 15 de Canal 2 y sus patrocinadores. Y estoy segura que vos tenés una amiga así también. Así que envía una carta con sus datos personales incluyendo sus calificaciones escolares, explicando por qué ella merece ser una de las cinco ganadoras. Y podrá celebrar sus 15 años en un evento de gala en el Hotel Holiday Inn este 4 de diciembre. Tu amiga ni se imagina la sorpresa que le estamos preparando. Inscribí a tu amiga quinceañera en el concurso El Sueño de Mis 15 de Canal 2 y sus patrocinadores. Con el patrocinio de...